La verdadera historia de Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en 1939, tiempo en el que más experimentos se hicieron, pero no solo con humanos, sino también con animales. El Dr. Bob Nemesis, una gran mente maestra que fabricó todo tipo de criaturas, monstruos, robots con cerebros de humano, niño cíclope y mucho más. Sin embargo, la élite del gobierno de los Estados Unidos consideró que sus experimentos no eran útiles, así que cancelaron la financiación de sus proyectos y lo despidieron. Desde entonces el Dr. Bob Nemesis juró vengarse del gobierno y los magnates que bolcotearon sus experimentos. El Dr. Nemesis tenía un plan, él quería crear a un ser superior que siguiera sus órdenes para conquistar el mundo. Tiempo después el Dr. se mudó al campo con su hija, la Caperucita Roja, una niña de 10 años de edad. Un día el Dr. Bob observó a un lobo, así que lo capturó y lo llevó a su laboratorio, en donde el Dr. lo volvió cada vez más inteligente mediante la manipulación de su cerebro. Ahora ya superaba la inteligencia promedio de cualquier ser humano. El Dr. pensaba que podría utilizar al lobito para darle órdenes y que éste la siguiera. El Dr. quería que el lobito le ayudara a fabricar otros lobos mutantes. De hecho ya tenía más de mil cuerpos recolectados en su laboratorio. Cuando esos cuerpos se desarrollaran a una inteligencia similar a la del lobito, el Dr. los utilizaría como soldados para asaltar la Casa Blanca y convertirse en el nuevo líder de esa nación. Sin embargo el lobito desobedecía las órdenes del científico. A veces tomaba su moto y se iba a dar una vuelta con Caperucita Roja por toda la ciudad. El hobby principal del lobito era asaltar muchos bancos. El Dr. harto de la desobediencia un día se metió a su laboratorio y estaba decidido a sustituir al lobito. Ese día ya estaba todo listo para despertar a los otros lobitos que estaban dormidos en el laboratorio. Estos no saldrían rebeldes porque estarían programados mentalmente. Pero en ese momento el lobito tomó un lanzacohetes y disparó al laboratorio. Asesinando al Dr. Bob Nemesis y a los otros mil lobitos que se encontraban ahí. En ese momento Caperucita se acercó a preguntarle al lobo que qué había pasado. A lo que el lobito le dijo que el laboratorio se había incendiado. Habían pasado tres meses y el lobito se encontraba regresando de su trabajo. Caperucita se encontraba haciendo la cena. El lobito le dijo que se acercara y entonces la abrazó muy fuerte a tal punto de que intentó comérsela. Pero en ese momento Caperucita Roja lo golpeó con su sartén y el lobito escapó yendo del sitio. Mientras tanto el lobito planeaba cómo capturar a Caperucita Roja para comérsela. Se la pasaba robándole los ranchos a los granjeros y adueñándose de propiedades ajenas. Generalmente cada vez que realizaba un robo comenzaba una balacera en el rancho entre el lobito y los rancheros. Cuando el lobito lograba ahuyentar a los granjeros iba al gallinero y se comían los pollos y las gallinas. Un día el lobito se mudó a la ciudad donde esta vez planeaba asaltar un casino con la ayuda de múltiples delincuentes. Así que desde sus oficinas mandó a los delincuentes al casino. Los delincuentes lograron tomar el dinero pero luego llegaron cientos de policías y los detuvieron. Los obligaron a decir quién estaba detrás de este asalto. Entonces los policías llegaron a la oficina del lobito y lo arrestaron. Le dieron cadena de 46 años de prisión. Sin embargo el lobito se la cideó para escapar de la cárcel. Hizo una llamada desde el teléfono público y a través de unas palabras clave ordenó su rescate a otros delincuentes. Derribaron la puerta con una granada y entró un comando armado de mercenarios que dispararon contra los policías y escaparon en un helicóptero. Tras su escape de la cárcel el lobito se la pasó trabajando para algunas mafias muy poderosas. Tanto así que inclusive logró unirse al grupo de la élite secreta. Los magnates que controlan al mundo entero. Seguramente si el doctor Bob Nemesis viera esto se estaría revolcando en su timbre. Pues una de sus creaciones más grandes lo había traicionado. Una noche el lobito salió al bosque comenzando a huyar haciendo que Caperucita se asustara. Por lo que en medio del bosque se encontró con una casa. Entró de tanto miedo que tenía y ahí se topó con el lobo disfrazado de su abuelita. Él le dijo que se acercara para verla y olerla mejor. Cuando se acercó demasiado ya había detectado que era el lobo. Abrió la puerta para escapar pero en ese momento su abuela la golpeó. El lobo estaba controlando a la abuelita mentalmente por medio de un control remoto. Caperucita quedó tirada en el suelo. Cuando ella abrió sus ojos se encontraba en un lugar muy extraño. Había gente llorando por todas partes. Esta gente eran fantasmas pues por momentos aparecían y luego desaparecían. Caperucita se dio cuenta de que ya estaba muerta. Al parecer el lobo y otros sujetos se la habían comido. Las personas que había en este sitio eran gente que habían sufrido terribles accidentes. Almas en pena o gente que fue asesinada cruelmente. Al caminar por el lugar se encontró con su abuela y su padre el Dr. Bob Nemesis. Ellos la saludaron en especial el Dr. Bob que le dijo que sus almas estarían atrapadas aquí hasta por varios millones de años hasta que llegara al final de los tiempos. Pues era imposible escapar de esta dimensión. ¿Qué pasaría si desde hoy comenzaras a creer que el cuento de Caperucita y el lobo no es algo tan ficticio, sino que todo eso pasó por causas de un experimento? Déjame en los comentarios que opinas. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones porque en el próximo video estaremos hablando sobre los fantasmas y su verdadero objetivo. También te recomiendo que vayas al video de la entrevista a Yamal que estarás viendo ahora mismo en pantalla. La entrevista será realizada este domingo en el canal de Despierta Mundo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima gente.